¿Has reunido a mi ejército? Sí, rey. 300 de los mejores guerreros de Esparta. ¡Espartanos! Quería 300. No sé sumar, pero son menos. ¡Adelante! No son rivales para las mejores películas del año. ¡Pagarás por esto, Balboa! Inténtalo. ¡Esto es Esparta! ¿Qué coño ha sido eso? Así es como los hombres de Esparta se saludan entre ellos. Bueno, si son grandes me molan los negros. Cuanto más fuerte es el golpe... ¡Nunca serás un buen espartano! ¡Chúpate esta abuela! Más dura es la caída. ¡Somos iguales! ¡Oye, gran rey Dios! Siempre igual. Para vencer a los persas necesito a 300 soldados con valor. Los tomaré por detrás y sufrirán. Me daré la vuelta y los tomaré por delante. El oráculo dijo que nuestros abdominales pintados parecían falsos. ¿Qué? De los tíos que vieron 300... ¡Enrolla a bailar! Llega la próxima gran comedia épica. ¡A transformarse! ¡No olvidéis este día jamás! ¡Porque hoy es el día que moriréis! ¿Qué? ¿Qué morirán ellos? Quería decir que hoy es el día en que morirán los persas. Casi 300. ¡Uy, Dios! ¿Qué detrás? ¿Qué es esto? La combinación de mi cinturón de castidad. ¡Sí! ¡Sí!